A esta altura cinco ministros me han confirmado su decisión ya adoptada, pero formalmente no hemos tenido todavía copia de los decretos, no han llegado. Algunos incluso han concordado conmigo la fecha desde la cual va a asumir el nuevo secretario de la Región Ministerial en cada caso, de manera que efectivamente hay algunos ministerios que ya tienen la decisión tomada. ¿Cuáles son esos carterales? No, yo prefiero no hacer público una conversación entre el ministro y el intendente que es extraoficial, en tanto yo no tenga el decreto correspondiente. Ahora, ¿no sería conveniente el secretar a conocer un poco, resolviéndose alguna seremía, ya empezar dándola a conocer, dado la inquietud que hay en el ambiente de estas incertidumbres que existen al no tener autoridades todavía? No, 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 cuidado si aquí las autoridades están. No, pero aquí representan al gobierno de Piñera. Cuidado, esta es la única región del país en donde todos los seremis están en su puesto. Todos los seremis están en su puesto, se comprometieron además de una manera generosa y patriótica hasta el 31 de marzo allí. Pero intendentes son de la concertación, no son del gobierno de Piñera. Y ellos asumieron un compromiso doble de hacer un rol técnico y de quedarse a hacer la inducción. Evidente que tienen que ser reemplazados por los seremis que designen el gobierno central a través de cada ministerio. Absolutamente claro. Pero aquí no hay niña.